¿Qué es la institucionalidad democrática? La institucionalidad democrática, Estado de Derecho y libertad de expresión. Otro elemento recurrente, dice el informe, en la información recabada durante la visita al país, se relaciona con la opacidad, la opacidad, o sea, la falta de transparencia, si no le quedó claro a los señores del gobierno. La falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas. Durante el primer año de este gobierno, dice líneas más abajo, la relatoría registró restricciones de acceso a la prensa en eventos públicos de relevancia. A lo anterior, dice, se ha sumado la negativa del presidente Castillo de ofrecer entrevistas y ruedas de prensa, limitándose a recurrir a discursos en espacios públicos y a sus redes sociales para manifestar su posición sobre diversos asuntos de relevancia pública con pocos y breves contactos con la prensa. Porque tenemos un presidente mudo, un presidente atípico, rarísimo, un presidente que no habla, que no da entrevistas. La relatoría es enfática en afirmar que no deben ser impuestas restricciones más estrictas a la prensa y a los periodistas que aquellas restricciones que se imponen a las demás personas cuya labor se desarrolla permanente u ocasionalmente en las instalaciones del Congreso. Por ello, esta oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Congreso a tomar las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso de los periodistas al hemiciclo, incluyendo la sala de cronistas, el hall de los pasos perdidos y al hemiciclo. ¿En qué nos estamos convirtiendo, por Dios? O sea, estas cosas que deberían ser elementales en una democracia, acá no. Acá todo es raro. No solamente con el poder ejecutivo, sino también con el poder legislativo. O sea, todos los poderes contra la prensa y contra los ciudadanos. Más abajo señala este dossier que tanto la Presidencia como el Congreso de la República son espacios centrales del poder, de la democracia y del debate público. A ver si se enteran, por favor. Y por ello, dice, espacios de particular interés para la ciudadanía. En tal sentido, el relator especial llama al Gobierno y al Congreso a tomar correctivos para facilitar el acceso a la información y las fuentes, de tal forma que permitan a los medios de comunicación y a los periodistas dar cobertura libre e independiente de la acción pública. Y otorgar entrevistas a medios en su diversidad y llevar a cabo conferencias de prensa que incluyan momentos de preguntas y respuestas. Y que pareciera que el señor Pedro Baca habla como un maestro de escuelita rural, ¿no? A esta sarta de, no sé cómo llamarlos, del poder ejecutivo y del poder legislativo, que no entienden o no quieren entender cómo es que funciona la prensa independiente, el periodismo libre. Más abajo señala el documento que la relatoría recuerda que la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos fortalecen los sistemas democráticos. Las autor, él lo dice en forma muy calma, yo me exalto un poco porque de verdad que ya saben qué, o sea, cada cosa que hay que soportar en este país de tecnoporgo. Las autoridades deben asegurarse de que la prensa pueda acceder libremente a lugares como el Congreso y actos como las ruedas de prensa para recabar información sobre asuntos de interés público y brindar oportunidades equitativas para la formulación de preguntas en dicho contexto. Luego pasa a un capítulo sobre la instrumentalización de la publicidad oficial que se hizo, que fueron denuncias en su momento, cuando el presidente Castillo señaló durante una visita a Huancabelica el 23 de noviembre de 2021 que no permitiría darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad. Ya se menciona también a las declaraciones de un asesor presidencial que habría publicado un video en redes sociales afirmando que el gobierno no brindaría publicidad oficial a medios del Grupo El Comercio, ya que éste estaría promoviendo el daño y la maldad. Según estas declaraciones, el presupuesto debería repartirse entre los canales y rayos de provincias que promuevan la cultura, la familia y no la destrucción de ellas. Y, párrafo más abajo, recuerda un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa en el que se advertía que la publicidad estatal debería ser distribuida con criterios técnicos transparentes y equitativos. Y aquí viene el epíteto, el estigma este de la prensa mermelera. Cuando no entienden que la publicidad estatal u oficial no es relevante, con eso no compras periodistas. Pero, en fin, allá aquel que quiere creerse esas historias. También menciona, capítulo aparte, el caso de los asesinatos a los estudiantes Intis Otelo y Brian Pintado. La relatoría recuerda que, cuando los hechos de violencia cometidos contra personas que se encuentran en una protesta, ya sea cubriendo el suceso como periodistas o participando directamente en el reclamo, quedan en la impunidad, esto puede generar un silenciamiento y una autocensura para los futuros manifestantes. La impunidad envía un mensaje de que la violencia es permitida y tolerada. Ahí, al que le caiga el guante, que se lo chantea. O sea, esta reflexión que hace la relatoría me parece fundamental, de sumo interés, un punto capital. También le entra al tópico de la concentración de la propiedad de medios de comunicación, y aquí le dedica dos, tres, cuatro páginas al caso del Grupo El Comercio. Luego, también le entra al tema del Internet y comenta datos importantes. Según datos del tercer trimestre del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística Informática, el INE, solamente 55% de los hogares del país tienen acceso a Internet. y solamente 20,7% de los hogares de áreas rurales reportaron tener acceso a Internet. Mientras que en Lima, 72% de los hogares contaría con acceso a la red. No sé ustedes, pero esto a mí me suena pues como que estamos en la época de las cadernas todavía, ¿no? Como país. Súper atrasados. Sobre la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación y la exclusión, habla sobre los obstáculos que enfrentan grupos históricamente discriminados, particularmente los pueblos indígenas. En el Perú, indica, se identifican 55 pueblos indígenas, tanto en los Andes como en la Amazonía, y además se reconocen 48 lenguas indígenas, incluyendo el Quechua, que se habla en casi todo el país. Sin embargo, y a pesar de esta diversidad étnica y lingüística, los pueblos y comunidades indígenas carecerían de acceso a medios propios de comunicación, a la vez que acceden de manera restringida a los medios públicos y privados. Finalmente, sobre la libertad de expresión y protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, dice el informe, o la Relatoría Subraya, una denuncia penal por difamación agravada presentada por un profesor de arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por quien fuera ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Báterz, contra Marcela Poirier, quien le había denunciado pública y administrativamente por violencia sexual. El 23 de mayo del 2022, el 17º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima hizo la lectura de la sentencia que la sanciona penalmente con 180.000 soles a título de reparación. Fíjense la reflexión que hace la Relatoría en el párrafo siguiente que le parece también como para estamparla en piedra y hacer la ley. La Relatoría observa que estos procesos pueden tener como efecto silenciar las voces de las víctimas de violencia de género y particularmente de violencia sexual, quienes ya de por sí encuentran numerosos obstáculos para acceder a la justicia. En la declaración conjunta del 2022, los distintos expertos en libertad de expresión recomendaron que, abro comillas, o abre comillas, las mujeres que denuncian públicamente a los presuntos autores de la violencia sexual o de género no deben ser acusadas de difamación penal ni perseguidas por denuncia falsa de delitos ni ser objeto de demandas por difamación frívolas o vejatorias. Esto, a mí, en mi pequeña opinión, me parece algo que es trascendental y que debería hacerse ley en este país. Bueno, nos excedimos en el tiempo. Regresamos mañana ya con las conclusiones y recomendaciones preliminares de este valiosísimo documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite, ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachal.lar Tu tienda online hoy.